Un festival cultural llevado a cabo en el Parque Central de Chinandega fue la antesala de lujo para la elección de Miss Verano Municipal 2019 donde cinco bellas jovencitas hicieron gala de su gracia y encanto, destreza y habilidades en la pasarela pero sobre todo, su amplio conocimiento sobre las bellezas naturales que posee esta zona geográfica del país Chinandega hoy en armonía y en tranquilidad, Chinandega hoy lleno de alegría siempre celebrando verdad, la paz que hay en nuestro país Bueno, muy divertido con la música del DJ y todo, tú andes ahí, todo frescón bastante bien, muy bien, excelente diría yo El escenario quedó a la entera disposición de las candidatas que dieron muestra de su estilo personal seguridad y encanto durante sus tres apariciones en la pasarela que fueron apoyadas por el rojir de sus respectivas barras que en ningún momento cesaron de brindar ánimo y fortaleza a las candidatas surgidas de su comunidad Es lo mejor que nuestro presidente, nuestro gobierno hace con nuestra juventud es lo más bello, es el único presidente, muy contenta Hemos visto el derroche de estas jóvenes, de estos talentos que participan en estas actividades la belleza chinandegana, donde vienen chicas de diferentes barrios de nuestro municipio y es una belleza esplendorosa lo que hemos visto Finalmente el jurado calificador otorgó su veredicto final luego de evaluar exhaustivamente los parámetros observados en cada una de las candidatas resultando ganadora del primer lugar la señorita Linda Luna Paez Campos quien va a representar este municipio el próximo 16 de abril en Corinto cuando se elija la Miss Verano Departamental 2019 Me siento muy orgullecida porque es mi primer concurso y gané, gracias a Dios y gracias a los que me han apoyado Desde China, Dega, Jair Carrillo Multinoticias